LZ Flow, nigga Lyricos Crew 2016 Venado, tuerte Dobleache, argento Escucha solo un momento No tienes que ir demostrando Que eres muy fuerte, es en vano Que a la gente le estés pegando No te hace poco, hombre Que te cueste enfrentar los problemas de tu vida Pero no busques zafar Sabías que de los problemas no se escapan No se esconden, no se evitan No se olvidan, ni se tapan Hagas lo que hagas La vida va y te lo recuerda Así que no corras tanto Que ya estás muy contra la cuerda Si no quieres caerte Pues piensa más en el amor Deja de lado el odio y quítate de encima ese rencor Olvídate del sistema, el gobierno y la policía Presta más atención en cómo arreglar tu vida No estoy defendiendo a toda esa burguesía De presidentes que mienten y adornan todo como poesía Con palabras lindas para que no suene mal Y una vez en el poder te tratan como un animal A lo que voy es que no te fijes tanto en el otro Si todas las personas están llenas de problemas Deja de putearlos en canciones de armar alboroto Ocúpate de lo tuyo y habla de otra cosa en tus temas Siéntate a pensar Salir a matarte hace bien Drogarte, jodearte, robar, pelearte Hasta con quien busca vivir su vida en paz Sin molestar a alguien Piensa que solo una vez en la vida pasara el tren Imagina que aquel enemigo quiere ser tu amigo Que la gente ve más gente y no solo ve su ombligo Que es real Y no imaginación lo que ahora vivo Y ten presente que vivir no es lo mismo que seguir vivo A quien mataste, te olvidaste o pensaste en su familia A quien robaste Si tenía algún hijo que alimentar De tus errores no te va a salvar Leer una biblia O arrodillarte cuatro horas y ponerte a rezar Susana Arrepintiéndote de corazón Hacer acciones buenas para corregirlo Eso sería Lo mejor y no seguir pensando que el perdón Lo ganaste con diez padres nuestros y tres Ave María Levántate de tu cama, apaga el televisor Sal de la computadora, apaga ese celular Sal a pesear con tu amigo, tu perro, tu amor Haz deporte, ve a algún ser querido a visitar Sé feliz, lee libros, escribes una canción Medita, recita, poemas, cocina, haz algo nuevo Ve las cosas con humor, ayuda de corazón Conoce gente nueva, men, invéntate algún juego No compitas y si lo haces no lo hagas para ganar Diviértete, disfruta sin tener que humillar El perder no es algo malo sino que ayuda a marcar El límite al cual vas a tener que superar No sos mejor que nadie, no, ni nadie es mejor que vos No te juzgues ni juzgues que al final quien juzgar es Dios No te calles las cosas ni andes alzando la voz Sé humilde y así serás mucho mejor de lo que sos Sé sincero, no mientas que eso revienta la confianza No escapes lucha, vuélvete un faro de esperanza Vive ahora en el presente, men, y no del pasado Perdiste un ser querido, cuídate y cuida a quien esté a tu lado No juegues con el amor de la persona que te ama No mientas solo para llevarte a alguien a la cama Respeta a todos si quieres que te respeten Dale ayuda a cualquiera, no importa que te maltraten Un mundo mejor va a existir si nosotros lo hacemos No creas que va a venir alguien y todo va a arreglar No esperes que el mundo cambie, men, cambiemos que podemos No esperes recibir amor si no estás dispuesto a amar Ya, venado tuerto Santa Fe, Argentina Lyricos Crew Night Producciones Pero también, tuo, tuo, tuo... Suscribete lo que está haciendo Pred destinados ivamos Carol Wi Abig All Bud ad